Empresaria del ramo de la construcción denuncia que fue víctima de un intento de extorsión y alerta a la población cozumeleña porque las autoridades responsables de la procuración de justicia no le hicieron caso a su denuncia al igual que el encargado del C4 David Domínguez Povedano no la quiso atender Estaba yo en mi casa de la mañana y cuando recibí una llamada a mi teléfono contesto y me dicen, me pasan a una muchacha que está llorando angustiadamente y le pregunto y me empieza a decir que la subieron, que es una de mis hijas y yo confundo la voz y le pregunto que qué le pasa entonces me dice que una camioneta se paró y que la subió a la fuerza a la... o sea que unas personas la subieron a la fuerza a una camioneta entonces yo le empiezo a preguntar que se cale porque casi no entendía entonces como yo tengo hijas, pues se me vinieron a mi mente muchas cosas entonces le digo que se calme, entonces me dice que me va a hablar una persona que la subió a la camioneta acto seguido me habla una persona y me dice que tienen secuestrada a mi hija y todo entonces pues yo entro en desesperación y le empiezo a preguntar y me dice que me va a pasar con su jefe seguidamente me pasa con una persona que me empieza a estar insultando y yo le digo que qué pasa y me dice que si tengo que quiere dinero y que porque si no va a matar a mis hijas que él le va a sacar los órganos, los riñones, las córneas o que la puede prostituir entonces a mí se me viene a la mente que cómo es posible que puedan sacar a una persona tan rápido de Cozumel pero también se me viene a la mente que mis tres hijas están en sus labores entonces acto seguido yo le empiezo a decir que no que me sigue pidiendo dinero esta persona entonces yo le pregunto que a cuál de mis hijas tiene él que me dé su nombre de mis hijas y entonces cuando él así vi que como que se destanteó me dijo que me siguió insultando entonces le digo no señor, le dije lo que pasa que yo tengo varias hijas dígame el nombre de una de mis hijas entonces como el señor este se queda callado agarro y entonces fue cuando yo me empecé a mover rápido por medio de mi hermana para que yo le dijera a mi hermana que checaran dónde estaban mis hijas porque me estaba diciendo que yo saliera rápidamente al banco a dejarle mi dinero entonces ya le dije no y le dije pero es que yo no tengo dinero le dije sé que no tiene dinero pero el dinero con el que cuente me dijo entonces yo empiezo a ver a dónde están mis hijas entonces cuando ya localizo a dos de mis hijas le cuelgo al sujeto este que me está tratando de extorsionar y entonces ya agarré mi carro y salí rápidamente a ver a mi hija, a otra hija que me faltaba entonces ya cuando vi que mis hijas estaban juntas y todo entonces me volvió a hablar y ya no le contesté yo y entonces cuando ya nos juntamos mis hijas y yo le dijimos bueno qué hacemos vamos a demandar hacer nuestra denuncia ciudadana porque nadie se atreve por eso nos siguen tratando de extorsionar entonces yo le digo a mis hijas ¿y qué hacemos? pues vamos a ver al licenciado Bovedano al profe y llegamos y que no nos pueden ayudar que vayamos al MP vamos al MP y nos dicen que contra quién vamos a demandar es obvio que ellos se amparan haciendo llamadas que no puede detectar ni tu teléfono particular ni tu celular porque hasta eso me pidieron mi número de celular entonces yo no le di más datos a este señor y agarré y le colgué Notivisión Jorge Q Imágenes Saúl Peñalosa